¿Cómo andas? En el vídeo de hoy hablamos del Pineapple Distortion de Wampler. Si estás buscando un pedal de distorsión compacto, súper rendidor y que tenga ese sonido clásico británico tipo Marshall, no te podés perder el Pineapple de Wampler. En sí, todos los pedales que hace esta compañía son excelentes y el Pineapple no es una excepción. Entre sus controles vas a encontrar los clásicos volumen, ganancia, tono. Además vas a tener una perilla de contour que es típica de los amplificadores Marshall y luego vas a tener dos switch acá, sí, chiquititos. Uno para elegir entre sonido moderno o vintage y el otro para elegir entre distorsión y boost. Ahora vas a escuchar este pedal, sí, me voy a conectar al frente de un amplificador en canal limpio y te voy a empezar a mostrar qué tan rendidores son sus controles, switches y todo más para que veas si el Pineapple de Wampler te da ese sonido Marshall que tanto estás buscando. Muy bien, en primer lugar escuché el canal limpio de mis Synodjams. Estoy trabajando como siempre con un módulo Friedman que es el Bugson Betsy, ¿sí? Ahora vamos a prender el Pineapple, vas a ver que tengo todos los controles al medio y los dos switches los tengo, primero en vintage y después en game, ¿sí? Está apagado moderno obviamente y apagado boost. El boost no es que el pedal te funciona como boost, ¿sí? Sino que es que tiene ganancia más un booster, ¿sí? Por eso lo tengo en este momento apagado solamente en ganancia. Escuchá con todos los controles al medio como ya suena con estos dos modos así para abajo. Espectacular. Piso de ruido muy bajo, la verdad, increíble. La verdad, un espectáculo. Pero vamos a no tocar los potenciómetros y dejame que te muestro la diferencia primero con los dos switches. Vamos a prender primero el modo moderno si lo sacamos de vintage. No es algo que me guste mucho a mí, le da como una agresividad demasiado aguda o mucho en la frecuencia, muy predominante en las frecuencias agudas. Por ahí, para alguien, según el tipo de guitarra que tenga, le sirve. Para mí el modo vintage es espectacular, pero escuchá el modo moderno. Piso de ruido no tenés mucho más, pero escuchá la diferencia sonora. Si querés algunas características que tenés en modo moderno, por ahí son más de un plexi. Si tenés algo quizás más marshalesco, por decirle de alguna forma, suena bien. A mí me gusta más el vintage, por alguna razón. Fíjate lo que pasa si a esto le sumo el boost. Ahora, recordá, es ganancia más un booster. Modo moderno. Obviamente el piso de ruido sube, porque estoy sumando otra etapa de ganancia. Evidencializante. Ed undiedrittad. Ed스타. Me gusta más del un modelo. Escuchá ahora si esto. Con el boost en 7, puede ser un interruptor. encendido lo paso a modo vintage a mí me parece espectacular como suena estoy siempre con los controles de ecualización y todo lo demás al medio sí sí es espectacular realmente como suena este modo a mi gusto vamos a mantener apagado el boost ahora para hacer las demás pruebas con los potenciómetros fijate lo primero si pedal prendido pedal apagado como no te modifica mucho el volumen general con los potenciómetros hacia el medio lo cual está bárbaro a mi gusto bastante bien si querés compensar un poquito vamos a buscar el punto ahí me parece que va bien si lo ideal es buscarse el volumen que te permita tener la menor diferencia posible cuando el pedal está prendido y apagado y lo dejas ahí tranquilo después jugás con el resto de los potenciómetros ahora está buenísimo si en vez de tocar el tono hubiese tocado el volumen si el tema de estar así es que no veo el pedal así que olvídense lo que hago y ahora controlem con el volumen que es lo que tendría que haber hecho al principio ahora tiene mucho más sentido lo que estoy haciendo es más lógico lo que hablo y lo que toco ahí tenés una una diferencia mínima así que está súper tolerable y ya que está escucha el potenciómetro de tono que es lo que estaba tocando antes fíjate que incluso al mínimo no te lo hace súper opaco por lo menos en el modo vintage obviamente si te vas para el lado de los agudos ya lo tenés bastante agudo escucha lo en modo moderno ahora cuando tenés el tono casi al me si ponele si lo pones a un cuarto se asemeja mucho a lo que es el modo vintage con un poco más de ganancia pero el tipo de tono es parecido si volvemos a moderno en el moderno que ya es agudo ya cuando te pasas de la mitad es como para mi gusto demasiado agudo pero hasta la mitad es súper tolerable volvamos al modo vintage para seguir probando los demás potenciómetros ya que es el modo en donde más se van a rendir los potenciómetros del pedal ya que no es tan estridente si escucha potenciómetro de ganancia cuando lo tenés en cero obviamente te quedas sin volumen incluso con la ganancia al máximo escucha el piso de ruido no es tan alto y tenés un buen nivel de ganancia incluso con la ganancia al máximo escucha el piso de ruido no es tan alto y tenés un buen nivel de ganancia escucha esto mismo en modo moderno vamos a cortarle un poco el tono para que no sea tan estridente mismo vas de cero tampoco tenés mucho ruido con la ganancia al máximo eso te indica que el potenciómetro de ganancia es súper súper utilizable en todo su rango tanto en modo moderno como en modo vintage volvemos al modo vintage y escucha lo que hace el contour que es básicamente un EQ de medios como te vas hacia la derecha te hace el famoso scoop te corta todos los medios lo cual no está muy bueno a mi gusto hay gente que le gusta este tipo de sonido especialmente cuando le da más ganancia de modificado Hay gente que le gusta ese tipo de sonido, no es lo mío, así que lo volvemos a modo vintage, vamos a bajar la ganancia, a mí me gusta más o lo dejas en el medio el concert o lo tiras un poco hacia la izquierda para tener más medios y que corte mejor el sonido en la mezcla Sonido súper interesante incluso si lo paso a modo moderno Escuchá modo vintage y ahora prendo el boost Finalmente modo moderno con el boost encendido Música Así que si buscás un sonido Marshall bastante agresivo, Marshall Vintage, Marshall de cualquier estilo y todavía un poco más, el Pinnacle de Wampler seguro tiene lo que vos estás buscando Espero que este vídeo te haya resultado útil, en tal caso recordá que siempre nos puedes dejar un súper gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión, mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems y nos vemos muy pronto en más vídeos ¡Gracias!